¡Topa! 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 ¿Topa qué haces con un paraguas en la mano? ¿Vos no escuchaste, Muni? ¡Está pronosticado lluvia! ¿Lluvia? ¡Pero si es un día divino! ¡Mirá! ¡Ya vas a ver! ¿Viste qué lindo? ¿Lluvia de qué es esto? ¡Lluvia de pelotitas blancas! ¡Ay, quiero agarrar una! ¡No lo puedo creer! ¿Viste, Maroso? ¡Pero eres hermoso! ¡Mirá! Y además puedo hacer que pare de llover. ¿Viste? ¡Guau! ¡Topa! ¿Viste? ¡Hago magia! ¡Mirá la cantidad de pelotitas que llovieron! ¡Y también puedo hacer que vuelva a llover! ¿En serio? ¿De verdad querés ver? ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Topa! ¡Qué lindo! ¡No se puede creer! ¡Ay, puedo creer yo! ¡Por favor! ¡Ya lo podés probar! ¡Guau! ¡Topa! ¡Ah! ¿Viste? Bueno, ahora quiero probar yo, ¿vale? A ver, tené. Ahí voy, ¿eh? ¡No! ¡Topa, ¿por qué? A mí no me sale. Bueno, lo que pasa es que seguro se quedaron sin pelotitas mis amigos. ¡Hay pelotitas para mí! Parece que no hay más. Pero no te preocupes, Muni, porque podemos jugar. ¿Con qué? ¿Y con qué va a ser? ¿Listo para jugar con pelotitas? ¡Siempre listos! ¡Jugamos! Llegó la hora de saltar de tu asiento Y poner el cuerpo en movimiento Vamos a jugar, vamos a saltar ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Ja, ja, ja! Ya está todo preparado. Tenemos los tres estos, ¿no es cierto, Muni? Sí. ¿De qué color es este? Rojo. Muy bien. ¿Este? Amarillo. ¿Y este? Azul. Azul, perfecto. Y en esta bolsa, que está llena de pelotitas de colores, tenemos los mismos colores que los estos, ¿los ves? ¡Perfecto! Bueno, el juego es así. Tenemos que tirar pelotitas en cada uno de los estos Sí. Y en el mismo tiempo, o sea, el mismo tiempo tuyo y el mío, el que más pelotitas embocó, gana. Perfecto. Pero si yo meto, por ejemplo, la roja en el azul... No vale. Perfecto. Dale. ¿Quién empieza? Empezás vos, topa. Dale, perfecto. Bueno. De a una agarrar las pelotas, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Listos! ¡Va! 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 ¡Amarillo! ¡Bien! ¡Azul! ¡Amarillo! 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 ¡Rojo! 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 ¡Se terminó el tiempo! Tiempo, bueno. A ver, vamos a contar. Ven y ayúdame, Muni. Dale. Uno, dos, tres. Seguí contando. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve y diez. Son diez pelotitas, Topa. Voy a ver si puedo superar eso, ¿eh? Bueno, vamos a poner. Ayúdame. Ahí está. Perfecto. Abre la bolsa. A ver, te toca a vos, ¿eh? Bueno, te doy el silbato. Dale. En el mismo tiempo, ¿eh? Preparados. Listos. Ya. Amarillo. Ay. Amarillo. Bien, Muni. Azul. Ay. Rojo. Amarillo. Sí. Azul. Rojo. Amarillo. Tiempo, 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 Muni. Bueno, vamos a contar a ver quién ganó. Empiezo yo, ¿eh? Uno, dos. Ay. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y no hay más. ¡Gano, Topa! Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, de verdad, por haber confiado en mí. Realmente estoy muy, pero muy contento. Muni, felicitaciones al campeón número uno. Bueno, está bien, pero ¿sabes qué? Sí. Ahora vamos a jugar uno más para desempatar. Ah, ¿qué juego? Ahora te lo voy a explicar. Elegí un color. El rojo. Perfecto, yo voy a hacer el azul. Yo voy a hacer el rojo. Y yo el azul. Y yo el rojo. Bueno, ahora te lo explico. ¿Cómo se juega? Topa mi mano. Ah, me olvidé. Sí. Bueno, sácame este carnaz todo amarillo, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a poner las pelotitas acá. Sí. Y vos vas a poder agarrar solamente las del color que vos elegiste, o sea, el rojo. Rojo. Y yo solamente las azules. Y vamos a tener que encestar en la misma cantidad de tiempo que jugamos el otro juego. Sí. ¿Sí? Pero esto va a ser los dos al mismo tiempo. Ah. Una gran competencia. Pero seguro que te voy a ganar porque yo voy por la victoria. Perfecto. ¿Tenés el silbato? Sí, lo tengo por aquí. ¿Preparadísimos? Preparadísimos. Atención concentrada, Muni, ¿eh? ¿Listos? ¿Preparados? Sí, pero ahora, mirá los gente esto. Y mirá lo que es esto. Me parece que alguien tiene más pelotitas. Las voy a contar yo primero, ¿eh? Sí. Va una. Sí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho para Muni. A ver. Voy. No llego mucho. Uno. ¿Te ayudo? No llego. Dos. Tres. Tres. Cuatro. No llego. Cinco. Y seis. Ganó Muni con ocho pelotitas. Una diferencia de dos pelotas es un montón. Este juego nos gustó a topa mucho. A mí me encantó. De ese pate. Está bien, pero primero nos vamos a despedir de nuestras amigas. Tenés razón, Muni. Hasta la próxima, amigos, con mucho más juegos y diversión acá, en Playhouse Disney. Muni, vamos a jugar, pero esta vez las reglas las voy a poner. Yo sigo jugando con azul, ¿eh? Bueno, yo con el rojo.